Múltiples investigaciones científicas en Puerto Rico en torno al COVID-19. Nuestra invitada de esta noche es una de las protagonistas de este proceso de investigación, es una investigadora de hecho y catedrática de recintos de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Carmen Zorrilla. Queremos también conversar con ella sobre el momento actual que vivimos en la pandemia en el mundo y en Puerto Rico. Ya hay gente hablando de ir eliminando restricciones. Hay que ponernos a tono con esa realidad y ver en dónde estamos realmente en Puerto Rico después de las investigaciones que hemos hecho y en dónde estamos en este momento histórico. Buenas noches, doctora. Buenas noches, saludos a todos. Estamos en vivo, así que los que quieran preguntarnos a través del Facebook Live o comentar o aportar, pues pueden hacerlo. Nosotros cotejamos aquí. Las preguntas siempre les suplicamos respeto, ¿verdad? Estamos ante una verdadera autoridad científica en Puerto Rico, la doctora Carmen Zorrilla, que nos presta este espacio a la revista Medicina y Salud Pública y a ustedes, los que nos están viendo y escuchando, no solo en Puerto Rico, sino a lo largo y lo ancho del planeta, sobre todo en América Latina, la gente que habla español. Doctora, ¿cuántas investigaciones se habrán hecho en Puerto Rico sobre COVID-19? Vi un artículo que publicó El Nuevo Día y vi numerosas investigaciones, sobre todo en torno al enfoque genómico, investigaciones de cómo hay gente que se impacta con COVID y también tiene otras condiciones, etcétera. O sea, cómo esa gente se va a afectar por el COVID, cómo gente que está en el sur del país y que le ha dado COVID también y está impactado por el hecho de que vive en una zona que fue impactada por el terremoto y una gran cantidad de gente con depresión y ansiedad, ¿verdad? O sea que hay, se ha investigado bastante en Puerto Rico sobre el COVID. ¿Cuántas se habrán hecho? ¿Cuántas investigaciones de este tipo? Bueno, yo no te puedo cuantificar todas, pero el recinto de ciencias médicas cuando empezó la pandemia y aún en medio de lo que llamamos el lockdown, este cierre, nosotros comenzamos a tratar de insertarnos en los proyectos que daban fondos y auspicios para diferentes proyectos de investigación. Para poder hacer, déjame decirte algo, para poder hacer investigación sobre COVID, tú necesitas una infraestructura que incluya hacer pruebas de COVID. Y en el recinto de ciencias médicas nosotros no teníamos la facilidad para hacer, teníamos los equipos, pero no teníamos los reactivos ni teníamos todo el montaje para hacer pruebas de COVID. Así que lo primero que hicimos fue aglutinar una serie de investigadores, desde virólogos, inmunólogos, personas que tienen laboratorio, incluyendo mi persona que tenía fondos para investigación clínica y biomédica. Y entonces hicimos, como decir, un pote de fondos de diferentes investigadores para comprar los reactivos para poder establecer ese programa de pruebas moleculares que entonces tú puedes identificar si tus participantes tienen o no COVID, ¿verdad? Y de ahí seguir tus estudios. Así que fue un trabajo bien bonito porque en el recinto empezamos a colaborar personas que nos conocemos, pero cada uno tiene su mundo científico. Y ahí hicimos ese pote, yo digo ese pote, ¿verdad? Ese grupo de fondos que luego entonces conseguimos auspicio para poder continuar ese programa de pruebas que todavía está como un servicio a la comunidad, un programa de pruebas Cervicarro. Esa infraestructura de pruebas moleculares nos sirvió para validar un colector de saliva que entonces ahora nosotros podemos hacer pruebas moleculares de COVID en vez de tomarlas de la nariz o de la nasofaringe, se pueden tomar de una muestra de saliva pequeña. Y eso facilita el tomar muestras en grupo, el tomar muestras en escuelas. Así que ese es uno de los adelantos que tenemos que ahora evolucionar para poder hacer disponible esa tecnología a la comunidad. O sea, tenemos ahora pruebas que se pueden hacer con saliva. Sí, y están validadas en nuestro laboratorio, certificadas una prueba que el colector ya está probado por el FDA y utiliza toda la maquinaria y los reactivos de las pruebas que usábamos previamente con nasofaringe. Así que una prueba tan sensitiva o más, hay quien dice que para Omicron la muestra de saliva es más sensitiva, puedes encontrar más virus. Así que esa es una de las primeras cosas que hicimos en el recinto de ciencias médicas, que nos dio entonces pie para los diferentes investigadores empezar a desarrollar sus proyectos. Como resumen, 10 millones de dólares se dieron en auspicio para proyectos desde biomédicos hasta de conducta, hasta de comunicación de salud a diferentes investigadores del recinto de ciencias médicas. Si quieres, podemos enseñar esa visual, que es una es una tabla bien compleja. Simplemente es una lista, pero para qué? Para que nuestra. Exacto. Todos esos muchos, muchos doctora, muchas personas trabajando en un mismo tema desde diferentes perspectivas. Así que yo estoy bien orgullosa de ese trabajo que continúa. Eso fue el inicio, verdad? Esto ahora siguen llegando más fondo. Así que ese fue uno de los del trabajo que se ha hecho en el recinto de ciencias médicas y otra de las cosas que nosotros hicimos desde el principio de la pandemia, como nosotros teníamos experiencia en investigación de vacunas de VIH, pues ya sabíamos que queríamos participar en protocolos de desarrollo de vacunas de COVID y estuvimos. Eventualmente se nos asignó un protocolo, esto a través de las redes de NIH, ellos tienen una red de prevención que se llama COVID-19, la red de colaboración para vacunas de prevención del COVID. Y entonces nos asignaron un protocolo que es el de la vacuna Novavax. Esa vacuna es diferente a las vacunas de Pfizer y de Moderna, porque es una vacuna hecha de una proteína parecida a las vacunas de hepatitis. Y eso nos da una seguridad con los voluntarios, porque les decíamos mira, esta vacuna se parece a la vacuna de hepatitis, que ya hay mucha experiencia, no es nada nuevo, extremadamente nuevo. Y logramos tener, el diseño del estudio fue bien interesante y también como con una conciencia social, porque usualmente los participantes de un estudio de vacunas van al azar y algunos van a tener vacunas y otros van a tener placebo. Pero fue con una tecnología similar a la del mensajero, etcétera, o? No, no. Con la tecnología tradicional, vamos a decir. La tradicional, o sea, la de la vacuna de mRNA, lo que hace es que te manda la receta de mRNA para que el cuerpo haga la proteína. Y la proteína entonces estimula el sistema inmune. En este caso, esta vacuna es la proteína metida en unas capas de líquido microscópico y para hacer lo mismo al final del camino es el mismo paso, ¿verdad? Llega la proteína, la espiga, la espiga, partículas o una proteína similar a la espiga para que el cuerpo desarrolle la inmunidad. Pero lo interesante del estudio que reclutó 30.000 personas, muy parecido a lo que reclutó la vacuna de Pfizer y Moderna, 30.000 voluntarios. Y decimos que son voluntarios porque no son pacientes, no son personas enfermas. Estos voluntarios, en los estudios de Moderna y de Pfizer, se les puso a la mitad se les puso vacuna y la otra mitad se les dio placebo. En el caso del estudio de Novavax, a dos terceras partes se les puso vacuna, sin saber, ¿verdad? Doble ciego y a una tercera parte se les puso placebo. Así que había más probabilidad de que si tú participabas en el estudio, de entrada tenías más chance de tener vacuna. Sin saber si funciona o no, ¿verdad? Esto es un estudio. Pero al cabo de los tres meses de esa vacuna inicial y luego de haber observado las personas, los vacunados y los controles o placebo, entonces la compañía hizo lo que se llama un crossover, un cruce, también de manera que nadie conocía, doble ciego. Así que la persona que estaba en placebo se le dio vacuna a los tres meses y al que estaba en vacuna se le dio placebo a los tres meses. Quiere decir que en este estudio toda la persona al cabo de los seis meses recibieron la vacuna, unos primeros y otros después. Y el estudio, mi frustración fue que tenía un buen paso, pero hubo unos atrasos en la producción del producto, lo cual atrasó que ellos no podían solicitar al FDA, porque para solicitar al FDA esa autorización tú tienes que tener al otro día las billones de vallas de vacunas para distribuirlo y ellos no lo tuvieron y solicitaron esa autorización ahora en este mes pasado de enero. Así que ya está autorizado en Europa y en Asia, pero para Estados Unidos este producto, pues ahora es que el FDA lo va a evaluar y entonces si se autoriza, pues es otra estrategia más de vacunas, diferente a las dos que tenemos iniciales, que ya también se ha estudiado en la población puertorriqueña con gran éxito. O sea, que tuvo éxito, la prueba tuvo éxito. Sí, sí. Y podríamos tener disponible la Novavax. ¿Usted diría que es superior a Moderna y Pfizer? Bueno, es que esto es anecdótico. Yo no puedo decir, yo no tengo datos científicos, pero sí la experiencia anecdótica de todos estos voluntarios que se vacunaron el año pasado, en enero y febrero y marzo, y el booster se le vino a poner, la tercera dosis se le vino a poner ahora, este año, y yo vi infecciones de COVID, pero no vi tantas, ¿verdad? En el pico de Omicron. Yo no te puedo decir si es individuo o si fue la vacuna o si fue que las personas se protegieron más porque se cuidaron más. Así que eso está por verse de que sí sabemos que es una vacuna que tuvo una eficacia de los 90% y 95%, similar a las otras. La durabilidad de cuánto protege esa vacuna está por verse ahora cuando veamos todas esas pruebas de laboratorio de las personas. Me ha impactado lo que he visto de los estudios que se han hecho en Puerto Rico de que no han puesto al COVID aislado, ¿verdad? Porque el COVID no se da aislado, tampoco. O sea, la realidad es que el COVID pues se da en personas que tienen otras condiciones y se ha investigado, ¿verdad? Por ejemplo, en el sur del país se hicieron unos estudios en Juanadía, Santa Isabel, Peñuelas, Guayanilla y Guánica. Se impactaron 2.300 participantes. La mayoría de los pacientes tenían 65 años o más y tenían condiciones crónicas como obesidad y diabetes. Y algunos tenían clara inmunodeficiencia. Y entonces esa gente aparentemente además ha tenido un impacto con la COVID. O sea, es interesante. Y eso lo estamos viendo no solo en Puerto Rico, sino también en, ¿verdad? Ha sido publicado ya. Y en el recinto también hay unos investigadores que están evaluando por qué a unas personas le da COVID bien severo y por qué a otras no. Teniendo, vamos a decir, tienes dos personas de X edad con ambos con diabetes y obesidad. Pero uno le da bien severo y otro no le da tan severo. Esto es cuando no teníamos vacuna, ¿verdad? Porque ahora sabemos que la vacuna es quien te protege en este momento. Pero hay, entonces se piensa que hay unos factores individuales que pueden ser genéticos, que pueden ser el sistema inmune del individuo, porque unas personas reaccionan de una manera o dos. Y esas son todavía preguntas que tenemos. Lo que llamamos el long COVID en inglés, ahora le estamos llamando el síndrome post-COVID y tiene otros nombres más. Es bien interesante. Acaban de publicar un estudio de long COVID en diferentes países del mundo. Y entonces ellos encontraron que las manifestaciones de ese long COVID, por ejemplo, a una gente le da dolor de cabeza y cansancio. A otras personas le dan como molestia en las articulaciones y pérdida de memoria. A otras personas le dan otras cosas. Y ellos encontraron que en Perú daba más dolor de cabeza y cansancio que en otros países de Latinoamérica. los síntomas eran diferentes. Así que no sabemos si es la genética de esa población interactuando con ese virus y esa infección o que está pasando la nutrición. Puede haber tantas razones por las cuales esas manifestaciones son distintas. Y los institutos nacionales de salud ahora mismo van a dar un montón de dinero en fondo para poder estudiar lo que llamamos el long COVID. Y tienen mucho interés también de ver la interacción de esas manifestaciones en personas con otras condiciones, incluyendo VIH. O sea que posiblemente las personas que tienen condiciones como diabetes, etcétera, son más propensas a padecer unos efectos de long COVID más severos. Sí, sí, porque no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos por estadística que personas que le dan COVID, primero personas que le dan COVID, que tienen obesidad, que tienen diabetes, que están embarazadas, tienen más probabilidad de estar más severo el COVID, de que terminen en intensivo, intubado y, ¿verdad?, con mayor riesgo de muerte. Y se sabe también que la persona que tiene esa enfermedad más seria tiene más probabilidad de manifestar, entonces, estos síntomas que le duran de tres a seis meses. Y, claro, hay gente que se queda con carrapera, con todo, con diferentes... Y entonces es bien difícil tú poder decir si eso fue por el COVID o no. No sabemos, en realidad, por eso es que hay que estudiarlo. De hecho, se realizó un estudio entre 515 participantes universitarios, mayormente en la zona sur del país, y encontraron que el 70% de los participantes reunía síntomas de ansiedad porque vivían en la zona de los terremotos. 56% tenía depresión, 53% tenía pérdida de interés, y un por ciento considerable tenía ansiedad. O sea, claro, eso me imagino que no tiene que ver con el COVID, tiene que ver con donde viven, ¿verdad?, sufrieron unos terremotos, o no sabemos realmente. Bueno, yo te diría que esta es una combinación porque eso mismo que se vio en nuestra población de la zona sur, se ve en la población en todo Puerto Rico y se ven los profesionales de la salud. Hay muchos estudios donde los profesionales de la salud reflejan que están agobiados, que están cansados, que están deprimidos, que tienen ansiedad, porque esto es como, nadie pensaba que esto iba a ser una carrera tipo maratón. Tú te preparabas para una carrera corta, bueno, pues aquí viene el COVID, el lockdown, vamos a ver si en seis meses ya estamos fuera de esto, ¿verdad? Y entonces tú tienes esta expectativa de que esto se va a mejorar y entonces ahora surge el Omicron y surge esto y surge el otro. Y cada vez que tú piensas que estamos mejorando, pues viene algo como un golpe de esto y te vuelve a, te da en la cara y te dice, no, esto todavía no se ha ido, no hemos recuperado. O sea, que en el caso de los pacientes que son del sur del país, bueno, deben estar afectados por la cercanía con los terremotos, pero también por el COVID, ¿verdad? Claro, no es el COVID, o sea, no es el COVID específicamente, es la soledad, el aislamiento, porque si tú te vas a proteger de COVID, tú no puedes estar dando abrazos a gente, no vas a estar con tus amistades, o sea, tu vida ha cambiado y esta es la vida de todo el mundo. Y ese, el ser humano requiere ese contacto. Hace, yo no sé, como 50 años atrás, o no me acuerdo, en los 60 creo que fue, hicieron unos estudios en niños que estaban en orfanatorios. Y entonces era la época, en los 50, que era, todo el mundo quería ser todo estéril y era el miedo a las bacterias y la gente se ponía mascarilla para preparar las fórmulas de los bebés, etc. Y no tocaban a los bebés y no los abrazaban en estos orfanatorios. Y los bebés murieron, murieron por falta de tacto, o sea, se murieron esos bebés porque nadie los tocaba y nadie los abrazaba. Y ese es como la, quizás se nos ha olvidado, pero el ser humano requiere ese contacto físico, esa conexión, y el COVID nos ha obligado a desconectarnos parcialmente. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo la gente se siente. De hecho, yo recuerdo siempre que decía, decían, los muchachos tienen que hacer bizcochos de lodo, de fango, y deben cuando caminar descalzo y eso, para que puedan interactuar con el mundo real. Eso de tener a los niños en una burbuja no es positivo. Así que recuerdo ese pensamiento. ¿Qué está pasando en el mundo? Que hay como que una tendencia, no sé si es porque estamos hartos del COVID, pero hay una tendencia en distintos países del mundo a ir soltando las restricciones. Dinamarca ha sido el primero en la Unión Europea de levantar todas las restricciones. Suecia va por el mismo camino, ¿verdad? Aunque están proponiéndose unas fechas específicas, Suecia está pensando en el primero de abril. Alemania está pensando en eliminar las restricciones para el 20 de marzo, ¿verdad? Y Francia está haciendo lo mismo también con una fecha próxima. En el Reino Unido, desde el 10 de febrero, ha comenzado un ensayo. En Holanda, a pesar de no haberse notado un descenso, han comenzado a eliminar las restricciones. Y en Estados Unidos, también estamos en esa misma situación. Nueva York, desde el 10 de febrero, todas las restricciones para el uso de mascarilla en tiendas, bares y restaurantes fueron eliminadas. Igualmente en New Jersey, en Connecticut, en Delaware, en Oregon y en California. Esto que está haciendo el resto del mundo, no todo el mundo, ¿verdad? Pero parte importante del planeta. ¿Es lo correcto, doctora, en estos momentos? Bueno, vamos a quizás a dejar saber a todo el mundo que las epidemias de los países, lo que es el COVID y la epidemia en cada país, es diferente. Así que no tenemos una pandemia global de que todo el mundo tiene un pico de casos y luego baja, y un pico de muertes y luego baja. Tenemos esos picos que suben y bajan en tiempos diferentes en diferentes países. Y esto se debe primero a que las medidas de restricción se implementan de manera diferente en tiempos diferentes. Y también que gran parte de los países que tienen recursos económicos tienen vacunación y tienen vacunación con dosis adicionales y muchos países que no tienen recursos económicos tienen una tasa de vacunación de 10% o menos. Dinamarca, que mencionó, ahora mismo tiene un pico de mortalidad que está subiendo. Así que ese pico de mortalidad quizás se refleja que hubo muchos casos en un pico hace un tiempo atrás y ellos quizás están esperando que esa mortalidad baje al bajar los casos. Yo pienso que sí, todos queremos y me parece que llegaremos a controlar o tener menos restricciones, pero a mí me parece que la mascarilla es lo que más nos protege de todos estos contagios. Y ahora mismo, Puerto Rico, para darte un ejemplo, en diciembre estuvimos en 42% de tasa de positividad, la persona que se hacía en la prueba, y ya estamos en 8%. Estábamos felices cuando estábamos en menos de 3%, que esa es la meta. Y si nosotros llegamos a ese 3%, pues sí, ciertamente yo estoy de acuerdo en eliminar, flexibilizar muchas de estas restricciones. A mí me preocupa la mascarilla, me preocupa la mascarilla, eliminar mascarilla y requisitos de mascarilla en las escuelas, donde tienes niños que no han sido vacunados porque no tienen edad para vacunarse. No hay momento en Puerto Rico para eliminar las mascarillas. No, no. Yo creo que nosotros podemos flexibilizar una serie de otras cosas en términos de lugares, lugares públicos, actividades, pero la mascarilla es en este momento nuestra mejor protección. Y las vacunas. No podemos olvidarnos de esa tercera dosis. Así que hay que seguir empujando la tercera dosis y la mascarilla tiene que estar ahí. Lo que ha hecho el gobierno permitiendo que entró esta semana en vigor el 75% de aforo, o sea que aumentó la capacidad para cines y para otras facilidades que ahora antes estaban al 50%. ¿Es correcto en estos momentos? A mí me parece que sí, porque en realidad las precauciones de mascarilla y de requisitos de vacuna y todo eso están. Así que simplemente es como puedes tener más personas siempre y cuando también ese aforo del 75% todavía permite una distancia entre personas o entre grupos. Me parece que eso es razonable. Vacunación y mascarilla es como la estrategia más importante que nosotros tenemos. Y déjame decirte, lamentablemente es frustrante ver a que uno quisiera tener una vacuna que durara un año, dos años como otras vacunas. Pero en este momento las vacunas que tenemos que son bien exitosas en protegernos de enfermedad y de muerte, al cabo de unos meses no son tan efectivas en protegernos de infección. O sea, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Una persona que se puso la tercera dosis hace cinco meses o hace cuatro meses ya no está protegido. Bueno, está protegido, pero los anticuerpos que protegen de esa infección inicial bajan. Sin embargo, hay una inmunidad celular y una inmunidad del cuerpo que aunque a ti te desinfección no te va a dar severa, ni vas a terminar en hospital ni muerte. Así que sí hay una permanencia de esa protección. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos como una inmunidad total que yo el COVID me pase por el lado y el cuerpo lo rechace y yo ni se me acerque. Y eso no lo tenemos. Y tenemos que tener la cuarta dosis, doctora. A mí me ahora mismo tenemos cuarta dosis para personas con inmunosupresión, personas con tramplantes, personas que reciben medicamentos que son inmunosupresores. Yo pienso que eventualmente vamos a tener que tener unas dosis adicionales en lo que se desarrolla un producto de vacuna o de tratamiento que dure más tiempo. La meta es yo tener ya sea hasta inclusive un antiviral que como hacíamos con el Tamiflu que te dio, tiene alguien, tiene influencia, te tomas eso y ya no se sembró la infección. Si tenemos una necesidad de anuales, de tratamientos de algún tipo que tengan larga duración, entonces vamos a poder controlar esas manifestaciones en la población más vulnerable y posiblemente la población joven no tenga que tener tanta protección de vacunas porque vamos a tener estos antivirales. Pero esto es teórico, ¿verdad? Nosotros no estamos en ese punto todavía. Todavía no estamos ahí. Nos están sintonizando también en Chile. Sé que en Ecuador comenzaron ya a poner la cuarta dosis y en Chile me dice una esta persona que nos accesa, Riveros Barrales, Katiuska, Riveros Barrales, que en Chile ya están con la cuarta dosis, pero el uso de la mascarilla no la están usando como corresponde. ¿Qué le parece? O sea, están con la cuarta dosis, pero ya nos dejaron de usar la mascarilla. Sí, porque esa es la naturaleza de los seres humanos. Pensamos, ya estoy protegido, pongo la mascarilla en el cuello en vez de la nariz, ¿verdad? Pensando que estoy protegido. Eso es de los seres humanos. Y por eso nosotros tenemos que tener a alguien que nos lo recuerde y que uno no se moleste cuando alguien te diga, mira, la mascarilla, que te tape la nariz, etc. O sea, que a mí me parece que nosotros todos tenemos que cuidarnos unos a otros. Y qué bueno que tenemos países en Latinoamérica que están poniendo esas cuartas dosis. Me alegra mucho saber eso. En Puerto Rico y en Estados Unidos, eso no vamos a verlo pronto, no vamos a verlo. Bueno, nosotros, la cuarta dosis para personas con inmunosupresión está aprobada desde noviembre del año pasado y nosotros en el Centro Médico, en Recinto de Ciencias Médicas, estamos administrando cuartas dosis. Otra vez con los criterios del Departamento de Salud y del FDA. O sea, cuarta dosis para cualquier persona que se haya vacunado, todavía esa indicación no la tenemos. Yo pienso que a lo mejor la tendríamos en un momento futuro. También impactó en estos días que la solicitud que sometió una de las farmacéuticas, creo que fue Pfizer, para que se le permitiera la vacunación para niños menores de cinco años, ¿verdad? Pues de momento la aguantaron y entonces hay gente que dijo, cuidado, aguantaron la petición. Tony Fauci dijo que eventualmente eso se va a aprobar, independientemente de que Pfizer haya aguantado la petición. ¿Cuál es su análisis sobre eso? Sí, lo que pasó fue que en el estudio que ellos hicieron, ellos evaluaron la inmunidad y la respuesta de los niños de seis meses a dos años y también los niños de dos años a cinco años. Y ellos encontraron que los niños de seis meses a dos años, dos dosis de vacuna los protegieron de Omicron y los protegieron. Sin embargo, los niños de dos años a cinco años, las dos dosis de vacuna todavía no eran suficientes para protegerlo y ellos estaban postulando y querían un permiso que le aprobaran la vacuna para dos dosis a seis meses a cinco años, pero en lo que le daba tiempo a tener los resultados de una tercera dosis en los niños de dos años a cinco años. Y el FDA al final dijo, no, tú me presentas todo completo cuando tengas todos los datos. Y entonces ahí tuvieron que posponer la solicitud, esperar que los datos de esos estudios de las terceras dosis de los niños de dos a cinco años tengan la información que piensan que va a ser como en abril. Y entonces van a pedir el permiso y probablemente entonces esa vacuna va a estar aprobada para tres dosis, no para dos dosis en los niños, dependiendo de lo que ellos encuentren en esa en esa análisis que van a hacer. Pero que fue más bien un fallo procesal, no es un efecto esencial o medular de la vacuna. No, y la vacuna protegió a los niños y tenían menos efectos adversos que nadie, menos efectos secundarios porque el sistema inmune, los niños toleran la vacuna, a pesar de que los niños se les ponen una y dosis de vacunación. Y la experiencia fue muy buena en términos de seguridad con los niños. Una cosa es seguridad, ¿verdad? Cuán bien la toleran. Otra cosa es la eficacia, cuán bien le funcionan. Así que la eficacia funciona muy bien con dos dosis, el más chiquitito, pero de dos años en adelante necesitan la tercera dosis. También en Puerto Rico tuvimos esta semana la expresión del mismo gobierno preocupándose porque todavía le queda el 30% de los niños que se supone que se vacunen, según el mandato del gobierno, se vacunen entre 5 y 11 años para el 21 de febrero entrar a clases presencialmente. Les queda 30% de la población que se supone que se vacunara, 30% todavía sin vacunar. ¿Cuál es su análisis, doctora? Es muy grave esta falla en el ritmo de vacunación. Yo le digo que la conexión estaba un poco errativa, pero en términos de vacunación de los niños de 5 años a 12 para ir a la escuela, estamos viendo que se está poniendo más lento el proceso de vacunación y no estamos viendo tantos niños en los centros de vacunas. Ahora, los pediatras que tienen la experiencia de vacunar niños, porque esa no soy yo, yo soy obstetra, yo los traigo al mundo, los pediatras siempre dicen que cuando te hacen estos requisitos para vacunación de la escuela, los padres esperan hasta el último fin de semana para entonces vacunar a los niños. Claro que estos son dos dosis, ¿verdad? O sea, que tienen que calcular por lo menos primera y segunda dosis, pero lo que muchas personas piensan es que los padres están esperando a último momento para llevar a los niños a vacunar. Nosotros yo creo que tenemos que también reforzar los mensajes a nuestra comunidad de que esa vacunación en los niños es importantísima, porque los niños de edad escolar temprana y preescolar, muchas veces los abuelos son quienes los cuidan y los abuelos son personas vulnerables. Así que tú no quieres transmisión del abuelo al niño ni del niño al abuelo, ni de un niño en la escuela a otro niño en la escuela. Esa es nuestra generación que queremos proteger y la mejor manera de hacerlo es con esas vacunas. Y te añado algo, los niños son bien disciplinados con las mascarillas, ellos no se las quitan. Si tú le dices, tú te pones esa mascarilla, ellos no se las quitan. Así que esos que están subestimando la posibilidad de que los niños se infecten o infectar, pues no lo están haciendo bien. Hay que apurarse para que se dé esta vacunación. Parece que no se va a lograr la meta de que se vacune la mayoría antes de, o sea, se va a quedar un sector sin vacunarse antes del 21 de febrero, que es cuando empiezan. Digo, las clases ya empezaron, pero es cuando se refuerza el mandato ahí, ¿verdad? Pero fíjate, yo estoy viendo en el centro de vacunación, nosotros vacunamos niños, y estoy viendo padres que me llegan con niños de 5 a 12 años para primera dosis. Hasta les pregunto, mira qué bueno que lo está, o sea, que estoy viendo padres que están llegando tardíamente a traer sus niños a vacunar, porque lo han estado pensando. Por diferentes razones, y acuérdense que en la vida de los niños no siempre papá y mamá están de acuerdo en todo. Y esos son otros de los asuntos que nosotros vemos con la vacunación de niños, de quién lleva al niño a vacunar, y tenemos todos estos asuntos de que, ah, pero es que este es el weekend que le toca al papá, pues no me den la cita ese día. Tenemos, honestamente, hay muchas circunstancias en la vida de los niños que los padres tienen que navegar para poder llevarlos a vacunar. Doctora, otra cosa que se ha dicho con alguna frecuencia, yo creo que hay países y jurisdicciones y hasta científicos que han comprado esta tesis, de que ya después de Omicron no viene nada más. Y que estamos ya saliendo de esto, estamos saliendo de la pandemia. Y por eso quizás parece que hay algunos países que están diciendo, me voy a arriesgar, voy a bajar las restricciones, porque entonces el que se contagia aumenta la inmunidad de rebaño. El que se contagia combinado con el que está vacunado hacen una suma que provoca una inmunidad de rebaño y entonces ya empieza a bajar el asunto. ¿Estamos en ese momento? ¿Se puede decir que estaríamos cerca de eso, que alguna gente y que algunos países creen? Yo te voy a decir, este virus muta frecuentemente y muta en las personas que no están vacunadas. Y muta también, ya hay evidencia en la literatura, de que una persona con inmunosupresión, ya hay dos casos en la literatura reportados, de una persona que tenía trasplante y otras personas con inmunosupresión se le da COVID y le toma muestra del COVID con que se infectó y dos o tres semanas después le toma muestra y en el cuerpo de esa persona, ese COVID mutó y se convirtió en otra variante. Así que yo no creo que nosotros vamos a poder controlar toda esa presencia de cepas variantes. Sí quiero aclararte un término que a mí me preocupa cuando la gente dice, ah, esto se va a convertir en endémico y usan esa palabra, ah, pues ya mismo esto es endémico y vamos a estar bien. Y yo no uso ese término porque endémico quiere decir sí que está regado, que eso está, ¿verdad?, regado. Pero endémico no es, no significa que es benigno. Y por eso a mí el término de si tenemos COVID, todavía en nuestro escenario va a haber personas que se mueran de COVID y va a haber personas que transmitan y otros van a morir. Así que yo no uso ese término endémico y escucha que Tony Fauci tampoco lo utiliza. Él utiliza el control de la epidemia cuando tengamos mejores números, pero cuidado a usar ese término porque la gente lo malinterpreta. Y puedo hacer la analogía cuando la gente dice esto es natural, como que algo natural no hace daño. Y los venenos son naturales, los huracanes son naturales, los terremotos son naturales. Así que hay cosas que son naturales que hacen daño. El concepto endémico es un concepto peligroso porque la gente va a pensar que, pues, si esto ya está endémico, no me tengo que cuidar, no me va a pasar nada. O sea, el concepto endémico no significa que se acabó el COVID. Exacto. Y ni que nadie se va a morir. Ni tampoco que se esparció de una manera tan generalizada que se puso leve. Eso tampoco significa endémico. No significa eso. Y lo que quiere decir es que está en nuestro medioambiente, ¿verdad? Que no lo hemos erradicado y yo no creo que podamos erradicarlo como tal, como erradicamos la viruela y otras. Pero sí podemos controlarlo. Esa es la meta, poder controlarlo a nivel de que tú tengas la molestia de que si te dio rápidamente te tomas algo o que ya tienes tu inmunidad al punto de que te va a dar algo leve y no vas a transmitir a otras personas. Pero no estamos ahí completamente. Si no, surgen otras variantes como Omicron. Nosotros vamos a enviar, ya estamos por 8%. Pronto llegaremos a ese 3% y pronto entonces vamos a tener un poquito más de apertura en nuestra vida. Es cuestión de semanas para llegar al 3% otra vez, doctora. Sí. Semanas. Ya estamos casi ahí. La gente estima que son como 3 semanas. Yo verdaderamente ya he aprendido que no podemos hacer predicciones con el COVID. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. La doctora Carmen Zorrilla. Muchísimas investigaciones se han hecho, se siguen haciendo en Puerto Rico y tenemos buenos científicos en el país. Buenos científicos de verdad. No estos científicos que nos citan de internet que no sabemos ni quiénes son. Aquí yo tengo el honor, el privilegio y la oportunidad de entrevistarlos, de verles la cara, de saber quiénes son y de disfrutar y de compartir sus conocimientos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches. Y aquí entrevistamos los científicos porque cubrimos la ciencia. La ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública En Contacto. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com